Lente Regional, noticias y opinión. Presidenta, gracias por estar con nosotros y hablemos de ese importante evento y el primero en el departamento. Bueno, les comento, nosotros tenemos el desfile de modas el 20 de octubre, el sábado, a las 4 y 30 de la tarde en el Gran Plaza. ¿Con qué fin lo estamos haciendo? Con el fin de visualizar nuestra asociación que se llama Cuidados con Amor y son para papitos con niños con discapacidad. Ese es el fin de visualizarnos y que la gente nos conozca, porque hay muchos papitos que tienen niños con discapacidad, pero no sabe que existimos. Entonces, realmente queremos llamar la atención, llamar la atención también del gobierno, llamar la atención de los entes de aquí, de Florencia, pues para que nos coloquen un poquito también de cuidado, ya que nosotros necesitamos muchas cosas y realmente nadie está colocándonos atención, ya que nuestros niños en las EPS, desafortunadamente nos han dicho que son pacientes engorrosos. ¿Por qué? Porque nuestros niños necesitan de muchos cuidados y de muchas cosas, entonces se han atrevido a decirnos de esta forma, que nuestros pacientes son niños problemas o niños engorrosos. Entonces, ¿cuál es la visión de nosotras? Nos unimos muchos papitos para que todos tengamos una misma visión, ¿cuál es? Visibilizarnos ante una sociedad, visibilizarnos ante todo un entorno, que nuestros hijos sean visibles y tanto el cuidador. ¿Por qué? ¿Qué pasa del cuidador? Nosotros como cuidadores estamos siendo olvidados, ya que nosotras también ya empezamos a tener problemas serios de salud, ya tenemos niños adolescentes con una discapacidad, entonces el tema es que se concienticen para que nosotros también seamos visibles y que ya dejen de decirnos que nuestros hijos son personas engorrosas o niños con problemas, porque nuestros niños no son un problema, para los que no tienen un niño con una discapacidad, no saben la gran bendición que Dios les dio en la casa. Diana, hablemos del evento, ¿cuántos niños van a participar de este desfile de modas? Y hablemos de las actividades que se van a desarrollar en el marco de este desfile. Bueno, en este momento tenemos 40 niños que van a desfilar, cada uno va a desfilar, unos con unos trajes de calle, otros van a salir disfrazados. También tenemos la inclusión con niños de personas del éxito, que ellos van a salir con nuestros niños a modelar. Va a abrir el desfile Batuta, ellos tienen también un programa con niños con discapacidad y ellos nos van a brindar ese espacio para que los niños abran el evento. También vamos a tener un evento musical, una niña con un cantante que nos va a cantar reggaetón y por último tenemos también una banda de paz del Colegio Mis Angelitos, que ellos también van a cerrar, como ya les estoy explicando, la idea es que sea inclusivo, que los niños que tienen la discapacidad con los niños que no tienen la discapacidad se vean iguales, para que nosotros desde pequeños enseñemos a nuestros hijos que tener una discapacidad no es un problema, la discapacidad solo lo lleva a uno en la cabeza. Diana, ¿cuál es la invitación entonces a la gente, a los ciudadanos, a los seguidores del ente regional para que participen de esta actividad desarrollada por la asociación Cuidadores con Amor? Bueno, les invito a todos, a toda la ciudadanía, a todos los florencianos, a todo que se volquen a este evento, este evento es único, este evento solo se ha visto aquí en Florencia y ya nosotros lo estamos haciendo, este es un evento que va a abrir muchas, va a romper muchas barreras, entonces los invito a que a las 4 y 30 de la tarde lleguen al Gran Plaza y disfruten de este gran evento, nuestros niños se están entregando el todo por el todo para que este desfile salga un éxito. Muchas gracias a Diana Paola Rojas, quien es la presidenta de la asociación Cuidadores con Amor, quienes están invitando a los caqueteños a que participen este sábado 20 de octubre en el centro comercial Gran Plaza Florencia, a que disfruten de este desfile de modas por parte de niños con discapacidad y que en el marco de este desfile pues van a haber muchas más actividades. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. Como que queteño decidí trasladar la matrícula a mi departamento para contribuir con las finanzas públicas y que exista una mayor inversión en la malla vial de mi departamento. Con esos recursos el departamento puede hacer mejores inversiones y en segundo lugar porque no hay ninguna razón que me invite a pagar impuestos en otra entidad territorial, sino la nuestra. Como caqueteña que soy, tengo sentido de pertenencia para dejar los ingresos en este departamento. Matricula tu vehículo, ten conciencia ciudadana, progreso, bienestar para ti y para tus hijos.